Oigan, ¿saben qué? Creo que mi abuelo se mudó conmigo puesto que a veces escucho ruidos en las noches. Bueno, o es eso, en el baño simplemente hay gente, o tal vez en la cocina es donde esté haciendo bulla mi abuelo, la verdad no lo sé. Abuelo, ¿dónde estás? Hola, abuelo. ¿No te ve abuelo? Abuelito, ¿por aquí? Acá adentro abuelo. O tal vez esté aquí debajo de la cama, sinceramente no lo quiero averiguar, así que mejor yo me voy. Bienvenidos al mundo de los abuelitos. Bueno, no sé si mi abuelo me persiguió acá o simplemente a veces escucho cosas raras en la noche. Y bueno, hablando de cosas raras, por lo que veo acá, Conto has lanzado estos eventos, así que dije por qué no, hay que revisarlos porque no tengo nada más que ver, así que mejor empecemos una vez. Han sacado tres cosas nuevas esto del especial del décimo aniversario, pero me parece que no tiene nada que ver todavía con el evento 10x10 que sale este mes, o sea junio, pero todavía a quincena. Bueno, supongo que no porque esto recién se va a anunciar a mediados de junio, así que está bien. A ver, dice, especial del décimo aniversario del estreno mundial, evento de creación de runas 6 estrellas legendarias. Bueno, acá ya más o menos me acabo de espoilear puesto que vi que esta cosa es para crear dos runas legendarias y para que las puedas potenciar hasta más 6, o sea, es como el herrero legendario. Y es raro que no lo llamen como tal, puesto que así siempre ha sido el evento del herrero legendario. A ver, dice, saludos de herreros tuas, agradecemos de corazón a todos los invocadores bla bla bla, para mostrarles nuestra gratitud, les hemos preparado un natfai elení gratis. Bueno, ojalá sea así, pero quizás un poquito más después, ¿no? Dice, evento de creación de runas legendarias 6 estrellas y potenciadas al 6. Elige tú mismo el tipo y el número de las runas que quieras y poténcialas hasta más 6. Puedes crear dos runas 6 estrellas legendarias, únicas para ti. No, no va a ser para mi vecina, ¿no? Estas son las fechas, tenemos detalles del evento, resumen del evento, puedes crear, bueno, ya lo vimos arriba, puedes cambiar los substats de potenciación 10 veces seguidas, ¿ok? No entiendo la parte de cambiar los substats hasta 10 veces seguidas, ¿qué me quiere decir que vas a mostrarme los 10 resultados posibles en lugar de uno tras otro? Lo digo porque así siempre ha sido el evento del herrero legendario, o sea, haces una potenciación, no te gusta, haces un reseteo así hasta que encuentres un resultado que te guste. Tienes 10 cambios de su propiedades, valores de potenciación gratuitos cada día, cada día nada más, ni siquiera es como que gastando algunas monedas o algo así, no es como que tiene un límite diario. Al crear dos runas no se puede seleccionar el mismo tipo o número de runa dos veces, para mi gusto pues, siendo que este es el décimo aniversario, debieron haber quitado esa condición, pero bueno, ¿qué queda? Acá tenemos esta cosa que en sí es nueva, dice cómo obtener los emblemas del décimo aniversario, participando en los diferentes contenidos, usando cristales y... no, o sea, ganando cristales y usando cristales. Bueno, esto de los nuevos no me interesa, acá está otra vez crear esta cosa de las runas legendarias. Etapa 1, seleccionar el tipo de runa, la cual te va a gastar 20 emblemas, aunque en lugar de monedas son emblemas. Seleccionar la runa, seleccionar el stat principal, cambiar los sub stats, potenciación de runa y cambio del valor de las estadísticas, o sea, potenciación más 6 cuesta 30 emblemas. Y modificación de los valores de la potenciación cuestan 5 emblemas. En las etapas 4 y 5 es posible cambiarlos sobre stats de forma gratuita 10 veces al día. Ok, ahora sí entiendes, son 10 veces gratis y después asumo que vas a pagar con esos emblemas. Una vez confirmada cada etapa, solo se podrá modificar reiniciando las etapas, así que elige con cuidado a realizar un reinicio, se consumirán 15 emblemas y comenzarás de nuevo desde la etapa 1. No se reembolsarán los emblemas ya utilizados. Bueno, una vez obtenida la runa, no se podrá reiniciar, pues sí, siempre ha sido así. Sí, aviso sobre las 10 modificaciones gratuitas de los sub stats, dice el número de modificaciones es 10 por día en la runa 1 y la runa 2. En las etapas 4 y 5 puedes modificarlas 10 veces, eso ya lo vimos, y esto de acá son simplemente condiciones, así que a ver, pasemos a la siguiente cosa. Es esta cosa de acá, especial del décimo aniversario del estreno mundial, evento de creación diaria de runas. Es lo mismo, pero acá tenemos esta cosa, la cual dice consigue hasta 49 runas, y por qué 49, no por qué digamos 50. Con motivo del décimo aniversario, organizamos el evento tal, que dice aquí, al completar las misiones diarias, puedes elegir el tipo, número de runa, stat y key, que más dice acá, y crear hasta 49 runas legendarias 6 estrellas. Además, según el número de misiones diarias, recibirás recompensas como emblemas para usar en el evento del taller mágico, el cual vimos hace rato, si no me equivoco. Esta cosa es lo mismo, ver acá, evento 1, obtén emblemas, bueno, sabes que esto de igual, misiones diarias, sin energías, maná, una oportunidad de crear una runa diaria, bueno. Evento 2, crea a diario una runa 6 estrellas legendaria, al completar la misión de obtener 50 emblemas del décimo aniversario, una creación de runas 6 estrellas legend, hasta 49 veces. Puedes, como siempre, elegir el tipo, el número, el stat principal de cada runa durante el proceso, durante el proceso se puede asignar aleatoriamente una propiedad adicional, bueno. Evento 3, recibe emblemas, bueno, acá simplemente es ver qué cosas nos van a dar, pergaminos, emblemas, artefactos legendarios, un edificio del décimo aniversario, emojis, decoración de las piedras, otros emojis, un fondo temático y, por supuesto, más emojis. Ahora dice acá, qué son los emblemas dorados del décimo aniversario, a ver, se pueden utilizar en el taller premium, esto ya lo vimos hace rato, este es el edificio que leímos hace rato, o sea, el conmemorativo, esto qué es, decoración, ah, ya, esta es para tus invocaciones, pero con la temática del décimo aniversario. Y por lo que veo, este es el fondo del décimo aniversario, el cual se ve también bastante decente, acá tenemos al dragones, este creo que es un jefe, el de Lumel, este obviamente es gigante, esta qué cosa es, este es el metálico, ¿verdad? Pues sí. Y el de acá, sinceramente, no sé qué será que es esa cosa del asalto a la dimensión. Estos son los emojis de Artamiel, no me digas que ahora sí van a dar finalmente a un Artamiel para su aniversario. Bueno, y nada más, ahora sí pasamos a la última parte para ya cortar este vídeo, a ver qué más hay. Ah, ok, esta ya es esa cosa del taller mágico, donde vas a conseguir hasta 10 Devilmon, ok, pero ¿por qué no fueron 100? ¿Te imaginas que den pues un Devilmon gratis por cada año? Porque son ya 10 años, eh. Dice aquí vas a obtener 10 Devilmon, pergaminos del décimo aniversario, un pergamino legendario de todos los atributos y un pergamino L&E y mucho más. También podrás crear hasta 10 veces, dice, piedras de molino y gemas, o sea, los grimes y enchants que quieras. ¿Qué más acá está la fecha? Otra vez esta cosa de los emblemas, dorados y los normalitos. Evento 1, esto es lo que van a darte, emblemas, ¿qué más hay? Pergaminos, pergaminos, un pergamino L&E, un Devilmon hasta 10 veces. Esto es pues como una especie de tienda, ¿verdad? Y bueno, este evento 2 es simplemente cosas que vas a conseguir, pues simplemente acá lo ves, es cosa de leer y ya. Como siempre van a dar estos pergaminos, los cuales a mí hasta el momento no me han dado nada interesante, pura basura nada más. Puedes crear los grimes y enchants que ya vimos hace rato, acá ¿qué más hay? Taller extra, lo cual vas a conseguir energías y maná, más pergaminos, pedazo de runas y por supuesto los símbolos, qué asco. Y es así como el Federico dice, está bien. Bueno, obviamente creo que el evento, bueno, al menos de esta parte que más nos interesa a los antiguos y por supuesto a ti también, a pesar de que eres novato, es esta cosa de acá. Ya que lo voy a decir hasta el día de mi muerte, este es el mejor evento que tiene este cochino juego hasta el momento, ya que tiene 10 años. Así que bueno, cuando llegue el día, pues otra vez voy a hacer la guía de qué cosa debes hacer, qué cosa debes buscar, puesto que un novato no lo sabe, pero un viejo como tú seguramente ya lo sabe. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a mi abuelo que seguramente va a crear runas fantasmas. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.